Queremos ver a nuestros pacientes prosperar y tener una perspectiva positiva antes, durante y después del cáncer. Aquí tenemos el acelerador lineal Varian, el modelo True Beam, que es el modelo más moderno que hay actualmente en el mercado y es un acelerador lineal que tiene una capacidad de dar un tratamiento de radiación de una manera extremadamente precisa al área del tumor. Aquí se hace todo tipo de tratamiento de cáncer, o la mayoría de los tratamientos de cáncer, casi todo. La mayoría de los tratamientos que damos tienden a ser los cánceres más comunes, que son el cáncer de mama, de seno en la mujer, cáncer pélvico, de endometrio, cervix. En los varones, pues, muchos casos de cáncer de próstata. Aparte de eso, podemos hacer tratamientos de radiosidugía, que son unas tecnologías extremadamente modernas, en las cuales damos alta dosis de radiación a tumores que son no resecables, que no se pueden extirpar por medio quirúrgico, y a través de la radiación podemos eliminar esos tumores. Un equipo, se llama PET-CT, es un CT-scan con un PET-scan, son dos máquinas en uno, lo que hace es detectar tumores, y si hay alguna metástasis, si se ha ido, a dónde se ha ido, ¿ok? Este equipo en específico tiene una tecnología que tiene unos cristales que se llaman de LSO, que me aumenta la capacidad diagnóstica del equipo, o sea, me permite detectar más lesiones con menos dosis todavía, de lo que se usaría en un equipo convencional. En Puerto Rico en la actualidad es el único sitio donde se va a hacer esto de esa manera.